hola muy buenos días amigas y amigos del youtube y el tutorial que voy a colgar ahora se titula lo vamos a hacer con la cejilla al segundo traste y los acordes predominantes es en la sol la sol mayor 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 y mayor vale he visto también que hay un dos séptima una cuerda de paso vale os voy a hablar de los símbolos o de las cosas que os vais a encontrar aquí en la hoja por ejemplo si es que hay un cierre en mí vale que es vale que la hace dos veces le hace le hace por ejemplo que me trae sin cuidado lo demás lo demás así la palabra así lo hace ahí y cuando dice alegre es primavera vale cuando aparezca la palabra cierre en mí vamos a ver la hoja pues la palabra cierre ese es el cierre que hay que hay que hay que hacer vale bueno voy a explicar el cierre para que le veáis escoge el acento esto hacia abajo me queda cuatro veces me pongo así para que lo veáis bien despacito cierre que es lo que es un poquito más complicado vale bueno más cosas bueno cuando aparezca la palabra rasgueo pues rasgueo a que no sabe rasguear pues que haga así con el dedo que haga así con el dedo y ya está vale luego hay otra parte que es de que pone sordete así paso las noches cerca de una candela cantando por los chichos dándole a la cachimba etcétera bueno pues sordete tapando la mano no presionando las cuerdas sino tapando y haciendo el ritmo de rumba vale y luego hay otro símbolo en el lere lere l el final que pone un por 4 pues eso significa que esa frase hay que repetirla cuatro veces como vais a poder ver en cada acorde también tengo puesto el número de veces que hay que hacer el ritmo en el acorde para que vayáis exactos y bueno, pues así no os perdáis no en todas las zonas, pero en algunas zonas he puesto un número al lado que eso significa las veces que casen con par de rumba en ese acorde para que vayáis más derechito bueno, pues viendo eso pues vamos a empezar con la canción mano pulgar mano pulgar junto bajo la luz de la luna y chacha y lo pán en la dos dos a La vea un sol La vea un fa Y pierde Va No No te divas Va Y lo que ama de mí El aroma del lujo A la fuente de espera Alarma yo quisiera Y lo que ama de mí La vea un sol 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 Quisteo Y al otro La vea un sol La vea un sol La vea un sol La vea un sol Y el de mí Y el de mí Una vea un sol La vea un sol ¡Gol! ¡Ah! ¡Rana de mí! ¡Rolete! ¡Ranque, chingda! ¡Juntos a mis compañeras! ¡El aroma del humo! ¡La voz duende de en vela! ¡El alma nos visita! ¡Critando nuestros rostros! ¡Alegra y primavera! ¡Ley, le, le! ¡Ley, le, le, le! ¡Ley, le, le, le! ¡Oh! Dos, dos, tres. Eso cuatro veces, esta es la tercera. La cuarta. Vale, bueno, pues nada, pues hasta aquí otro tutorial más de YouTube, de los que me habéis pedido. En este caso ha sido Candela, el cantante El Sebas de la calle. Bueno, como habéis visto, os lo tengo dejado todo escrito, que se ve bien, donde caen los acordes, donde caen los ritmos. También he explicado cómo se hacen los cortes y eso. Y yo creo que con esto os puede salir perfectamente, ¿vale? Bueno, no me enrollo más y nos vemos en el siguiente tutorial. Ah, y hoy es el día del Corpus Christi, así que feliz día del Corpus a todos. Y que lo paséis muy bien en esta fecha, ¿vale? Venga, adiós.